No hay preocupación, estamos muy preocupados porque obviamente en todas las estancias estamos utilizando la ley de 577 de manera tergiversada, en un caso, fue justamente el caso de la periodista en Guaidá. Mabel Portillo. Exacto, Mabel Portillo. Y también nos vemos con una situación en este momento de la desnaturalización de la ley integral en las aplicaciones en cualquier momento y a cualquier instancia. Entonces, sí es importante entender cuál es el rol de esta ley. Por un lado, el objetivo de brindar esta protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia. Y lo que nos llama la atención en este sentido, la jueza no da una respuesta realmente en temas de libertad de expresión, sino simplemente se ampara en la unidad de diputados en el artículo 191 de la Constitución Nacional. Y por otro lado, confunde un poco el proceso de una medida cautelar de protección con el proceso de investigación penal. Entonces, por un lado, hablamos de un resultado que deja indefensas no solamente a la senadora, sino también a Soledad Blanco, que tiene una relación de dependencia y no es una persona pública. Y ahí sí tenemos que hablar un poco de diferenciar tanto Katia con Soledad con relación a las medidas de protección. Y la jueza tenía que hacer justamente esa diferencia. Entonces, por un lado, hablamos justamente de esa diferencia. De medida cautelar no es una investigación y sanción. Por otro lado, también creemos que es importante, ¿verdad?, el caso de la senadora Katia. Entendemos su rol de funcionaria y específicamente su rol como senadora. Y obviamente está mucho más expuesta al escrutinio de la crítica del público. Y su umbral de protección es más exigente. Sus actividades salen, obviamente, del dominio de la fera privada y que obviamente se van a insertar en el debate público. Entonces, ahí sí podemos hablar de que algunas conversaciones o algunas diferencias que pueden tener tantos diputados, senadores o cualquier persona con relación al ejercicio de ella, sí puede ser, ¿verdad?, debe ser considerada como un discurso protegido. No.